Música Sin duda los roedores constituyen una de las plagas más graves del almacenamiento de granos, pero atentos a un ordenamiento ambiental, hoy debemos pensar más en el conocimiento y las estrategias antes de usar potentes venenos. Es una de las plagas que afecta tanto la seguridad de una planta por los daños eléctricos que puede ocasionar, cortocircuitos, posibles incendios, también la parte de salud, el tema de la contaminación por excrementos, orina, un roedor elimina 6 litros de orina por año y cerca de 16.000 excrementos por año, eso es solamente un solo roedor que está caminando por el lugar que está con el alimento. Y esos son los dos elementos que tenemos que considerar más la seguridad del operario que trabaja allí, y que puede ser afectado por a lo mejor alguna virosis como el antivirus o la fiebre hemorrágica. Pero yo creo que lo que sí se puede hacer es trabajar sobre los perímetros o las áreas perimetrales donde los roedores anidan. Una colonia está formada por un macho, dos o tres hembras, y cada hembra puede estar o preñado o puede tener gazapos. O sea que puede encontrar en dos o tres agujeritos, puede encontrar una población de 12, 15 o 20 roedores. Entonces, trabajando desde las madrigueras, se puede hacer mucho más control que si trabajamos sobre los roedores alfa, que son los que van a buscar el alimento. Por eso es muy importante entender esto, porque eliminarlos es muy complicado, pero sí, bajar la población sí es posible. Los roedores son nómades, la rata de Noruega, la rata tirante y los músculos que la laucha son nómades, o sea que se mueven donde esté el alimento. Uno los expulsa a un lugar y van al otro. Si uno cierra una planta de pollos, automáticamente esos roedores que están ahí, 400, 500, 800, se desplazan a otro lugar. Entonces la gente dice, aparecieron roedores. Es todo así, se mueven a través de la disponible del alimento. Y entonces, ¿qué se debe hacer? Se trabaja con estrategias. La estrategia es en base a un diagnóstico, se hace un programa del qué, quién, cómo, cuándo y dónde, y después se hace, ahí sí se define qué producto utilizar. Los roedeticidas de hoy en día no tienen ese grado de toxicidad que uno se imagina por la estricnina y otros productos que se usaban mucho décadas atrás, que ya están todos prohibidos. Tienen una dosis letal 50 que afecta a los roedores, pero para que a un humano le pueda afectar o contaminar alimentos es muy, muy poco probable. De igual forma, con una estrategia correcta, uno reduce todos los riesgos también.